Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este próximo episodio jugando con Lake City. Vamos a continuarlo donde lo dejamos en el anterior episodio, que estábamos... que estábamos decidiendo si era bueno ir en contra de Baccaran ahora, o si sería mejor esperar a hacer el foco que nos daría Cores, y simplemente ir en contra de la Federation, que por cierto, simplemente vamos a ir a la guerra contra... Solamente dos, Dios santo, esto es trágico. La Federation cayó de una forma terrible. Pero sí, ahora estoy completamente sin miedo de ir a la guerra, o sea, esto va a ser muy fácil. O sea, tenemos... a ver, Deponia va a ser nuestra, la River Republic... O sea, los únicos que van a ser un problema son la River Republic y Pony Hayden. Deponia falls, yeah. Makes sense. Me extrañaría que no lo hagan, porque siempre lo hacen. El culto del príncipe. Y vamos a ir por Party and Mobilization. Vamos acá, bien. O sea, ya vamos bien. Estamos acá consiguiendo el culto, que nos va a dar tosas bastante buenas. Más political power, más estabilidad, más war support, más soporte para la... Apoyo, más bien, para la facción dominante. Lo cual es muy bueno. Cae esto... Vale, wey. ¿Qué están haciendo acá? Hmm. ¿Y qué están haciendo estos? ¡Oh! Así que... Bandidos, ¿eh? Interesting. Supongo que elegirán Autocrat. No tendría sentido que no elijan Autocrat. Especialmente eligiendo ir por Bandit Queen. Nosotros ganando más... Más divisiones. Tenemos unos cuantos problemas... De... Unos cuantos problemitas con el... Con los resources. Pero nada que no se vaya a arreglar luego de que prácticamente conquistar todo... De conquistar toda la... La federación. Vamos con... Vamos con... Blessed Sword Racing... Ah. Blessed Sword Legacy. El legado de... De la espada bendita. Y... Sí. La verdad no voy a meter... Entre mi ejército y el que debe tener... Deponia. Creo que podríamos ganarle... Creo que podríamos ganarle a Baccaran. Y a los Sister Dogs. A ver... ¿Cuánto ejército tiene Baccaran? Eh... Bueno, no. Tal vez no. Ok. Eh... Simplemente vamos a... Buscar. Ok. Lake Festival. Blablabla. Todo bien. Todo como debería. Se sigue preparando esto. Vamos a... Vamos a... Hmm... Es decir que vayamos... Seguimos creando... Divisiones, pero tenemos un... No tenemos mucho manpower, la verdad. Eh... Ahora que lo pienso... Esto nos da más monthly population. Lo cual deberíamos... Colocar. Hmm... Vamos a entrenar a todas las... Divisiones... Que sean weak. Si obtenemos más... Primero que todo, si obtenemos army experience. Lo cual es bueno. Pero son unas si las tenemos preparadas. Necesitamos que estén bien preparadas. La verdad... Continue the search, obviamente. Vamos a poner un general por las dudas. Ok. Estos ya son... Ya tienen nivel 3 de experiencia. Oh... Vamos a ver... Vamos a ver... Oh, eligieron el... El grifo normal. El grifo bueno. Blessed Sword... Ah... Blessed Sword Legacy. Hmm... Vamos por... Vamos por esto. Esto, by the way... ¿Qué es lo que haría? Simplemente... Ok. No invitaríamos a nadie, técnicamente. Vamos a hacer esto por el momento. Watertown's Joint Federation. Nice. Literalmente da igual, pero ok. I literally don't care. Esto declararía la guerra... Sí, en todo, estoy en la mente. Ok. Acá es donde está complicado, porque... Deberíamos empezar a hacer estas cosas, pero también quiero poner... Necesitaría más manpower, así que... La cosa está un poco complicada. Hay que gastar el... El political power... Correctamente. Yo creo que después de esto voy a ponerme... Más... Una... Voy a ponerme... Limited conscription. I need the conscription. Bueno, I need the manpower. And the manpower... You get the manpower... The conscription. Vamos. Esto... Daba más... La verdad no me acuerdo si esto daba más... Esto no daba más... Recruitable population, ¿no? No. His heavenly presence... Los perros realmente nos dan igual... Porque si no mal recuerdo... Ellos no se vuelven cores, así que... Da igual. Ah, esta nos da más... Recruitable population... Que es bastante bueno. Que por cierto, estamos... Haciendo la presa, lo cual nos va a dar... Más civilian factories... Y más infrastructure... Y nos va a... Prácticamente eliminar la pobreza. Vamos con... Hay muchas cosas que hacer... Eh... Podríamos ir... A ver, podríamos ir con esto... Ya que está. Eh... Cómo van estos... Ok. Ahí. Vamos aquí. Vamos a colocar... Otro de... Artillery. Y... Un poco más de... Un poco más de... De... ¿Cómo se dice? Un poco más de... Experience. Y ya tenemos... Y ya tenemos suficiente para hacer los... 20 width. Vamos con construction. Eh... Toque el botón que no tenía que... Bueno, no es que toque el botón que no tenía que tocar. Es que simplemente toque algo que no tenía que tocar. Eh... Vamos con esto. Vamos con support. Y sí, tenemos que ir por... Limited conscription, si no. Oh, wey. ¿Cómo van estos? Se supone que... Entre 9 y 37. What? ¿Really? ¿Tienen tanto? Ok, simplemente voy a esperar a que... Vite el land... Pierda. Van a perder eventual... Digo, a que Vite el land se vaya y les voy a... Justificar a ellos y ya está. Vamos con esto. Limited conscription. ¿En serio? Solamente el host... Ok, ya. Royal ward. Reorganized military. Lo cual nos da más political power. Lo cual es bueno. ¿Para cuándo se van a ir? Ellos... Ellos... Ok, siguen siendo parte... De... De la... De la facción por el momento. Pero yo sé que eventualmente se van. Ok, están haciendo focus militares. Hmm. Ok. Es más que... Realmente no... Yo creo que sí. Si no mal recuerdo... Siempre se volvían independientes. Pero puede ser que me equivoque. Ok, sí, sí. Bye. Bye. Excelente. Simplemente... Ok, están... Simplemente es el... El reino normal, básicamente. Ok. Ya tenemos bastante manpower. Ya tenemos... Una buena cantidad de... Hmm. Yo creo que ya sería tiempo de empezar a industrializar un poco con... Fábricas militares. Ya podemos empezar a... Hacer unas cuantas divisiones más. By the way... Vamos a colocar esto. Twenty width. Y vamos con esto. Y... Bueno, esto todavía no podemos, pero... Sí. Excelente. Hmm... Vamos con esto. Vamos a entrenarlos un poquito. Para que... Todos... Lleguen a un buen nivel. Que necesitamos que... Estén bien preparados. Terminamos de reorganizar el ejército. Vamos... A ver... Yo creo que vamos por esto. By the way... Como va la cosa. Es que esto es bueno porque nos da más army experience. Lo cual significa que... Es más... Ya vamos a poder meter esto. Lo cual es... No tenemos suficiente... Soporte equipment. Así que... Vamos a aumentar esto un poco. Y vamos a empezar a... Vamos a empezar a lo que no me gusta hacer, pero hay que hacerlo. Que es... Tradear. Que es básicamente... Regalar fábricas. ¿Qué? 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 Ok. Pero son un ducado. Ah, no. No son un ducado. ¿Qué? ¿Q? ¿Background Republic? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Ok. Bien. Me da igual. No van a lograr nada. No van a lograr nada. Contra mí. ¿Qué hacen estos? Básicamente le declaran la guerra a todos, ¿no? Sí. You're not smart, aren't you? Bueno. Al parecer sí va a haber guerra. En este episodio. Lo cual es bueno. Es siempre divertido que haya una pequeña guerra. ¿Cuánto dura esto, se supone? Ok. No lo he dicho. Porque no tenemos suficiente... Porque no tenemos suficiente... Decryption. Pero... Está bastante interesante. Ok. ¿What? ¿Por qué tenemos... Tanta triton? Ok. Hagamos algo. Ustedes... Váyanse para atrás. Tal vez así se arregla la triton. ¿Cuánta infraestructura tiene? Ah, claro. Ahora entiendo todo. Esto no tiene infraestructura. Ahora, ahora, ahora tiene más sentido esto. Esto no tiene infraestructura. Dios. ¿Más recrutable population? ¿O hacemos esto? ¿Más infraestructura? No. Realmente me interesa más esto. Así que voy a guardar. Y voy a... Voy a... Voy a poner esto para tener más political power. También podría cerrar la importación. O por lo menos bajarlas. No sé en qué están pensando, sinceramente. No era una buena idea la que tomaron. Ok. Vamos a ver si puedo... Sí. No era una buena idea. Estos se están atacando. Que es lo más gracioso de todo. Bueno. Hay guerra. Un momento. Un momento. Esta guerra es bastante fácil. Dios santo. En serio. No tengo idea de qué están pensando. Pero... Tomaron una decisión terrible. A ver. Es que... La AIA no está preparada para este tipo de cosas. La AIA no está preparada para Total War Decisions. Ahí es donde... Ahí es donde está su error. La AIA no está preparada para Total War. His Heavenly Presence. Vamos por... Vamos a hacer... Vamos a ponerle... Railways. Porque nos conviene. By the way. ¿Quién está? Un Assignative Visions. Yeah. Eh... Os te voy a dejar acá. Porque no quiero usar tus tropas. Vamos con... Vamos con esto. Vamos a ver si les puedo hacer un encirclement. Y by the way. Vamos con... Eh... Mmm... Vamos con esto. Yeah. This is cool. This is actually good. Así que vamos ahí. Bien. Vamos a hacerles un encirclement. Because I can. Es increíble. Este juego es lo que... Lo fácil que es hacer encirclement. Este está haciendo... 12 horas y estos... En 16 horas. Ok. Voy a... Ok. Bien. No creo que van a lograr mucho que digamos. Lo que me está matando es el atrición. De que estas... De que estas tierras son terriblemente... Bacarán es... Terrible la verdad. Nunca... Nunca tengo por qué invadir Bacarán. Tanto. Porque... Es como bastante fácil. Simplemente. What are you doing? Just continue the talk. Literally. Oh, wait. What am I doing? I just have to do this. By the way. Gracias. Farbrook. Thanks. Like festival. Yeah, yeah. Whatever you want. ¿Por qué estamos? ¿Por qué tenemos divisiones en esta frontera? This literally makes no sense. Ok. Bien. Goodbye. Goodbye. Eh... A ver. Vamos con esto. Y siempre nos vamos a atacar con esto. Si ya está. By the way. ¿Quién causó más? ¿Quién tiene más? Creo que soy yo, ¿no? Sí. No. Pero sí. Mientras pueda. Ok. Ok. Yo creo que si... Le va a decir. Si rugeo la capital. Voy a poder... Voy a poder... Voy a poder... Conseguir... Más... Yeah. No creo que pueda rushe la capital. F. Just take all the land that you can. Ok. Vamos a destruir esto. Qué santo el infante. Ay, Dios. Vamos a ver... 11... Ay, Dios. Vamos a ver... Si podemos... Ok. Bien. ¿Puedo tomar algo? No. Ok. Vamos a pasar. Oh, ya sé. Debo tener player lead conferences. Ok. No hay mal que por bien no venga. Da igual realmente. No es como que esta guerra... No es como que... Hubiera costado realmente. Fue una guerra bastante fácil. O sea... Literalmente no hubieran podido hacer nada. Dios santo. ¿Por qué... Estas... Estas tierras... Tienen tanto... Cuestan tanto. Pero bueno, sí. Esta guerra fue bastante fácil. Solamente... Paso un poco más. Tomo esto. Sigo pasando. La, 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 la. Algo no. Esto puedo. Sí, esto puedo. Y ahora simplemente... Necesito 600 y ya puedo anexarlo. Muy fácil, la verdad. No costó nada. Vamos. Ya casi. Sí. Sí. Ok. Sí, fue una guerra bastante fácil, la verdad. Ahora que lo pienso tendría que a los pupeteados. As a matter of fact, I can just... Release as a puppet. Y... Sí, me conviene. Porque simplemente... Así no voy a tener por qué atacarlos. O sea, no voy a tener por qué defender este pedazo de tierra. Así que simplemente mando esto aquí. Mando esto aquí. Y bien, ya tengo un títere más. Ok. Ok. Vamos. A desarrollar esto. Y vamos a ir terminando el episodio. Ya hemos... Ya hemos jugado bastante. Así que nos vemos en el próximo episodio.